Bueno, el último capítulo de Hijo de la chingana. Gracias, fue súper emocionante estar acá. Llegué para que me cambiaran todo, güey. Yo llegué, pensando que seguíamos eternamente, pero bien, último capítulo, lo grande. Pero que eres fuera de igual a tus cosas. Sí, está bien, está bien. Veremos qué nombre tenemos en la presencia. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué luz vas a llegar? Con locura saldremos. ¿Con qué locura saldremos? Ya, bueno. Oye, tenemos una serie de temas. La temática ahora es tomar 10 minutos de conversación por temas, así que no sé. Elige el primero. Selección chilena. Dios mío. Yo voy a dar mi opinión personal de la selección. Ya, pero que sea horrible. Porque, aunque sea horrible como la mía. No, yo cuando chico, creo que esta cual hablamos, pueden ver tres hueones ahí. No, 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 no. Tomásama, ¿te puedes callar? Puedes decir, por favor. ¿Te puedes callar? Yo, y... Tomásama, yo recuerdo que era Mendejo. Tenía clan 98. ¿Ya? ¿Cachai? La gran selección. Y ahora sí. Voy a volver a recibir esa humillación sarcástica tuya, man. Y voy a... Me ilusioné con... Ah, porque iba a ser campeón del mundo. ¿Por qué iba a ser campeón del mundo? Ah, con Valé causó... Con su trago. Pero, igual, cachai, como que pensáis de forma distinta. Bueno, la hueá... ¿Cuándo empezaste a sacar? El 96, ¿no? El 96. Dos años antes de la eliminatoria. El 96, claro. Vimos los partidos, claro. Igual no antes se fueron a hacer, porque yo me acuerdo que me cambié de colegio. Y fue un colegio, hueón. Empezamos todo de cero. Todo era nuevo. Imagínate, hueón, el calibre, hueón, de hueones, que... Había entregués, era como la hueá del colegio Bart Simpson, que había entregués que le llevaban a sacar la creche a todo el mundo. Yo me salvé. Y yo creo que igual me hubiera llegado más de un mangaso. De hecho, una vez me agarré con un hueón y me salvé que hueón como en el hocico, porque... El loco... Estábamos jugando a villito para atrás y el hueón me pedía, me dijo, no, 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 no. Dale, dale, la típica. Bueno, la cuestión es de que todo ilusionaba pensando que íbamos a llegar así afuera, teniendo en cuenta que una selección chilena que no ganaba afuera. Sí, pues no, porque había mucha historia detrás de... Ganaba todos los partidos en la casa, ¿cachai? Entonces, ya, ok. Un empate, hueón, un golazo en el Coto Sierra, para después ser puleado de forma tremendamente horrible, lo más pornográfica, hueón. Por Brasil. AX el video, porque si tú pensaste que tenía alguna oportunidad, hueón, en ganar el Buena Weah, hueón. Exactamente. Llegó uno de los mejores brasileños que yo he visto. Así he visto, porque eran todos buenos hueón. Todos buenos. Había un hueón que le pegaba, era... ¿Cómo se pasó cuando... Roberto Carlos. Entonces, como que... 60 metros y él te hacía un gol, el hueón. Sí, fue un baile, 4-0. Creo que Zamorano se metió un gol, o Salah. Claro, hicieron una jugada así de... Hicieron una jugada, ni un descuento. Pero, claro. El rollo es que siempre nos toca con Brasil en los mundiales también. ¿Por qué la FIFA actúa así de esa forma? Porque la FIFA dice... ¿Tú saliste, güey, o no? Sí, porque la FIFA dice, oye, quiero que Brasil pase. ¿A qué equipo, qué equipo pobre pondré ahí para que pase fácilmente Brasil? Ah, mira, salió Chile. Ah, pues qué... Tres veces, güey. Sí, no. Mucho... Y... Luego... El rollo de la generación dorada de ahora, y por qué... Porque hay tan como tan... Hay tan mal sabor de boca con lo que está pasando ahora. Es porque es una generación que sí le puede ganar a Brasil. A Brasil de ahora de Neymar. Dale a ganar. Le chale a ganar. La ganaron un par de veces, güey. Y... Y en su mejor momento, sí, la hacía el quite. Si no hubiera tocado. Si hubiéramos clasificado a Rusia, re concha, tómal. Si hubiéramos clasificado a Rusia y no hubiera tocado con Brasil, es bastante probable que lo hubiéramos quedado. De hecho, el técnico de Brasil... Nos fuimos a los penales con Brasil en Brasil. Fue... Igual fue... De hecho, Brasil, el técnico no hacía el quite. De hecho, lo rijo abiertamente. Ojalá no salga Chile, porque Chile estaba... Maduro. Y prendido, claro. Sí, pues estaba maduro. Estaba su... Porque en la época de Bielsa y con... Todavía estaban verdes. Cometían, cometían la... Y ese fue, por ejemplo, de... Se expulsaban, se hacían expulsar. Sí, se hacían expulsar. Y todo eso fue, casi... No como ahora, como Vidal ahora con Ecuador. No, no como eso. Se ha notado un avance. ¿Le viste el patadón? Yo no he visto nada. Le daba un patadón en la cara a un negraco de dos metros. Un negraco de dos metros, un patadón en la cara. Imagínate el salto que tiene que haber dado ese hombre para... El esfuerzo que tiene que haber dado. Oye, coño, ya, pero... Pero, un poquito, volviendo al tema de la selección de hoy, que, puta, para contextualizar, perdió ayer con Argentina 2-1, dejándonos prácticamente fuera del mundial. Para variar. Para variar. Por lo que yo estaba acostumbrado cuando era chico, que la verdad es con Brasil y Argentina. Lo que es horrible, horrible, porque de verdad es la mejor selección que hemos tenido en toda la historia y es muy difícil que se vuelva a repetir. Pero esta es como la decadencia de... Estamos viendo la decadencia del buen exitoso. Exactamente, pero la decadencia del buen exitoso... Es horrible, bueno. Sí, pero la decadencia del buen exitoso es más bacán que la decadencia del buen muy malo. Y esa sí que es horrible, ¿cachai? La decadencia del buen exitoso todavía puede clasificar. Puede. Y podríamos... ¿Esa esperanza que tú estás diciendo? Podíamos. Hace 3, 4 meses podíamos. Y ya no. Yo no creo que vayamos. Tendríamos que ganar la Brasilia ya. Cosa que no nos ha hecho el lector. Entonces, y jugando como jugábamos, está complicado. Todavía se puede, se puede, pero está complicado. Sería muy triste porque la mejor selección de Chile, la de toda la historia, de toda esta cuestión, no clasificó en sus dos últimos mundiales. Y no clasificó en el mundial donde era el pick de su weá, que era Rusia. Esta weá es como épica, weá. ¿Por qué mierda? Es como, ¿sabes qué, Typhus? Yo lo extrapolo a mi vida personal y es como, soñaste y uno podís caer más bajo, weá. Es como que... Se puede. Y se puede, weá. Y se puede seguir cayendo bajo. Se puede seguir cayendo bajo. Alesi Sánchez, la última contratación de La Calera. Alesi, weón. No, está bien. Yo siempre sentí que se van a hacer un lúcido. Nunca me van a hacer. No, a mí, no. Se puso, o sea, se pega su... Weónimento. Su juguete se nos queda a la cachimba, le pega ahí, le gusta esa weá, pero le puso corazón. Entonces, hay weá rescatable, sigue siendo una buena selección. Por eso mismo da rabia que no clasifica al mundial. Porque somos mejor que Colombia, que Perú. Somos viejolos, weá. ¿Por qué perdimos con Venezuela? ¿Por qué empatamos con Bolivia? ¿Perdimos con Venezuela? No, empatamos con Venezuela. ¿Pero en Venezuela juegan? ¿Basquetbol? Sí, por la verdad. ¿Basquetbol? Sí, no, pobre Venezuela. Eso sí que son... No, porque estás hablando de un equipo que ni siquiera es de un país que ni siquiera es importante el fútbol. No, pero ahora es importante. Hace 20 años atrás el beigol era más importante. Pero ahora el fútbol es más importante. Les duele, les duele ser los más malos del continente. Oye, ¿te acuerdas? Hay una vez que había un técnico venezolano que era tan prepotente, weón, que ya... Sí, weón, haber sido como dos, tres mundiales... No, así que yo estaba pendejo. Puta que era pesado, weón, y se gría a la raja, vamos a ganar, con chistumare. La weón loco, es weón, el altero soberbio, un equipo de mierda. Era muy malo. Sí, no me acuerdo, weón, pero sabes que todos ganan porque ya el loco era altero pesado, weón. Pero yo siento que en conclusión estamos viendo como la puta, la decadencia, weón, de como de un gran, weón. Es como cuando te veís como las últimas peleas de Mike Tyson o el Mohamed Alívar. Y ya es como, weón, ya, tú loco te quedas lágrimas, weón. Claro, pero todavía qué es así, todavía no estamos en esa época decadente, decadente, que están todos malos. Sánchez, Vidal, todavía están en el Inter. Están en el Inter, el Inter de primer nivel. Sí, weón. Hay jugadores en Europa, hay proyecciones buenas. Yo creo que la decadencia de Chile, decadencia de decadencia, va a llegar en dos, tres años más. Que ahí ya sí que no vamos a ganarle a nadie, no. No, o sea, te lo malo. A no ser que haya una generación de recambios. Pero, no, sí, pero estar buscando una generación de recambios, esa es la weón que a mí me molesta del fútbol curado chileno. Porque es una weón que representa como país, la verdad, esa weón. Es como, acá estáis esperando que pase una weón en vez de como hacer un plan de trabajo que me importa que te salga. Puta, que te salga un equipo más o menos. Ah, el pega, martín, pega. ¿Cachai ese rollo? Pues el del... En los años 80, había un boxeador que era el mágico chileno, el más bacán, el martín Vargas. Y salió este eslogan, pega, martín, pega. ¿Por qué era? ¿Por qué era? Porque martín Vargas no era muy bueno. O sea, no estaba más o menos, y no trabajaba mucho, era muy curadito. Sí, el rollo, el rollo es que tenía un cornete, el weón, que podía estar perdiendo, le podía estar pegando toda la acción, pero realmente te sacaba un cornete y te ganaba el partido, te ganaba la pelea. Claro. Entonces apelaba al golpe culiado, apelaba... Era todo lo que tenía. Claro, exactamente. No había más. No apelaba al trabajo, a puta, a una planificación buena. No, 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 anda, vos pelea y que te salga el combo. Sí, pero esa weá está... Está un poquito el sino chileno, ¿cachai? De no trabajar, sino bueno. Igual después de... Oye, Aria igual. Aria, es cierto. Pero es verdad que después de Mielsa... Pero en el final del cine igual no hay dubio. Oye, pero a mí no queda... ¿Algo malo? Yo lo he visto, bueno, en el que dijiste que el guasón era el Joker en la mierda. No, no, dije que era una mierda, dije que estaba muy sorprendido a la lora. Y lo estoy insistiendo. Es buena, pero no está tan buena como la gente realmente lo agarró. Sí, yo ahora estoy como centrado en las ratas. En las superratas. Voy contando cada vez que dicen una rata, que dejaste obsesionado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué olas superratas, bueno? La rata se fue a la mierda. Bueno, es el tema del fútbol, ¿no? De la selección chilena en el turco. Una lástima. Una lástima. No, yo creo que eso. Para comprobar un poquito, yo solo... Sí, falta, yo creo que falta trabajo. Y estáis apelando a la suerte. Es lo que pasó en el tenis, pues, güey. La época de la hora del tenis pasó ese carete rato y no pasó nada. ¿Y por qué no se aprovechó? ¿Por qué no se hicieron semilleras? No se canalizó en nada. Bueno, yo, para terminar, yo creo que el gran culpable de todo este proceso culiado es el colombiano culiado de mierda, de seleccionador culiado de mierda, que vino para acá y no estuvo, güey, jugando nada dos años y se fue a Colombia, el güey. Y lo único que ha hecho en Colombia, güey, es ganar la Chile. Que es la única güey que ha hecho. Ese es un penca, penca y mierda, perdimos dos... Me refiero a Arruéa. Pero ese güey, ah, sí me acuerdo. Ese güey, no solo nos cagó dos años de selección, sino que mató y estancó a la generación de él. Una mierda de seleccionador. Yo sé que tiene toda la buena intención y que él era bueno. Ese güey era malo. Pero resultó una esclerosidad. O sea, terminamos jugando a nada. De terminar jugando a un Ferrari, terminamos jugando a nada. Yo sé que lo que Chile va a llegar es que para mí, como eso termina mi conclusión, es como yo estoy afuera, lo puedo ver dónde va. Que no hay esperanza y lo único que uno puede costar es que es ver a un curado encima de un auto, güey, a voto pelado, güey, en todo me hago. Ya no importa, güey, ni una... Cuando estáis curados ya perdís la dignidad, güey. Sí, ya da lo mismo.